¡Democracia y libertad! ¡Democracia y libertad! ¡Democracia y libertad! Continúan las protestas en la ciudad de San Cristóbal. En el día de hoy se realizó una marcha pacífica que partió desde la alcaldía del municipio de San Cristóbal hasta la sede de los tribunales. Esto para exigir la liberación del alcalde de esta municipalidad, Daniel Ceballos. Los tribunales de la ciudad de San Cristóbal se encontraban desde tempranas horas de la mañana fuertemente custodiados por efectivos de seguridad del Estado. Guido Contreras, vocero de la alcaldía capitalina, fue el encargado de entregar el manuscrito donde exigen la liberación de Daniel Ceballos. El acuerdo, como ustedes ya lo habrán oído, refleja el respaldo absoluto al ingeniero Daniel Ceballos. Refleja también la solicitud de investigación a los elementos armados que están causando zozobra en la ciudadanía, que están cometiendo daños a la propiedad pública, que están atacando las comunidades que están sembrando zozobra, que están causando heridos y muertes en la región. Por los momentos en la ciudad de San Cristóbal continúa reinando un panorama no muy alentador con un transporte que solo opera en un 10% y una ciudad que trabaja solo hasta horas del mediodía. Desde el Estado Táchira, Venezuela, con el apoyo de Gonzalo Ruiz y Leandro Lobo, para NTN24 Venezuela, les informó René Méndez.